Con el objetivo de mantener el correcto funcionamiento de las piletas ubicadas en los parques de la ciudad, el Departamento de Gestión Ambiental del GAT Municipal de Catamayo emprendió el mantenimiento de las mismas, así como los trabajos constantes en jardineras y espacios verdes, esto con el fin de contribuir con el mejoramiento del hornato del cantón. Una de ellas es la pileta del sector La Cruz. Estamos haciendo un trabajo de mantenimiento del área, se está haciendo un poco de cambio de plantas, existen plantas en el sector que se han muerto y estamos haciendo todo lo que es podas y raleos en el sector. Además, estamos haciendo lo que es recolección de la basura y en definitiva estamos dando un mantenimiento general al sector. Posteriormente, existen algunas áreas que vamos a pintar, estamos planificando para hacer también el pintado de algunas de estas áreas. Por el momento, el mantenimiento comprende, como les digo, son podas, raleos, cambio de plantas y riego total del predio. Hemos estado en Trapichillo, hemos estado en los parterres centrales, por ejemplo, en la avenida Isidro Llora, hemos estado en la avenida Catamayo. Bueno, en definitiva, estamos dando mantenimiento a todo el sector. Recordemos que mantener limpios estos espacios recreativos de acceso público es tarea de todos. Cooperemos juntos en su cuidado. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.